Este programa es presentado por Universidad Politécnica Endoral Creando Profesionales Exitosos Estudiantes Internacionales, bienvenidos ¡Sí se pudo! 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 Amigas y amigos, acabamos de ver una introducción De cómo el color naranja le acaba de causar una impresión bastante fuerte Al Consejo Nacional Electoral durante este fin de semana Puesto que quizás no se esperaban que el tiro le saliera por la culata A los organizadores de esta revalidación Una nueva norma que sabemos cómo se acostumbra en Venezuela De caminar sobre una legislatura que a cada paso Se genera un nuevo obstáculo para tratar de evitar el rescate de la democracia Por parte de la oposición venezolana Un régimen que a toda costa se quiere mantener en el poder Pero justamente para hablar de eso 614% de más de lo que necesitaba Según esta nueva traba del Consejo Nacional Electoral Sacó el Partido de Voluntad Popular para revalidarse como partido político Para ello nos acompaña nuestra colega periodista Jocelyn Sánchez Que también es coordinadora de Voluntad Popular acá en Miami Bienvenida Jocelyn Qué rico estar con ustedes en un día como hoy Sobre todo un día como hoy En un medio como este que lucha por la libertad de Venezuela Y con ustedes que sé que les duele tanto este tema Qué bueno estar aquí Gracias Yo diría 614% No fue que fue el 100% el doble No, no, no El 614% de lo que se necesitaba Bueno, hoy con los cierres totales 685 Ah, bueno, imagínate tú Casi 700% de más Y como dato te digo que donde más rápido se recogieron las firmas Fueron estados netamente o históricamente electoralmente hablando Chavistas como Cogedes, Varinas O sea, esas firmas se recogieron en cuestión de minutos La gente salió desbocada A manifestarse Porque al final, como ustedes bien lo estaban diciendo antes de entrar a este segmento Definitivamente esto es una treta del gobierno para acabar con un derecho fundamental de cualquier país Como tú lo decías, Yaxu O sea, todo ciudadano tiene derecho a expresarse, a elegir a sus gobernantes A tener la democracia por la cual lucha todos los días Y la verdad es que yo no diría que el CNE está hoy viendo o que le salió el tiro por la culata Yo creo que todo el gobierno Claro Yo quisiera ver al señor Jorge Rodríguez A quien pese a su amedrentamiento, motorizado, cuadrillas, clap No pudo, no pudo No pudo, no pudo En Caracas, en horas populares como el 23 de enero, Caricuao Era una fiesta democrática Yoslin, es que por eso es que el Consejo Nacional Electoral y el régimen en su totalidad Está evitando hacer cualquier tipo de elección Así sea la elección de la reina de carnaval La evitan Porque simplemente saben que van a perder Ya no tienen pueblo Porque lo tuvieron en su momento Pero ya no lo tienen en este momento Ahora, hablamos de cuáles son los pasos y el proceso Pero también sabemos que esta gente Cada día se inventa cualquier cosa Para seguir torpedeando cualquier proceso Que lleven a los partidos políticos A las fuerzas democráticas de Venezuela A ir a unas elecciones Ahora, ¿con qué pueden salir y qué es lo que viene ahora? Porque dicen seguro que las firmas son planas No sé, cualquier barbaridad que ellos constantemente inventan Para de alguna manera dejar a un lado Los procesos que se vienen haciendo Y los obstáculos que ustedes vienen De alguna manera eliminando del régimen Sí, hay que aclarar que esto fue un proceso Que propuso el gobierno Con sus reglas Con sus estrategias Con sus máquinas Con sus captahuellas Nosotros aceptamos las condiciones del CNE Y además nosotros como partido político Al lado de cada mesa Colocamos una mesa del partido Para recoger firmas Es decir, cada persona que validó A través del sistema del CNE Lo validó también a través del sistema del partido Tratando un poco de blindar nuestro proceso Porque estamos súper acostumbrados A ver las maniobras de la señora Tibisay Lucena Yo creo que ellos están ahorita Locos tratando de sacar números Puede, por supuesto que puede venir Decir que votaron muertos Que serán firmas planas Pero repito Estas condiciones las puso el CNE Toda la logística estuvo ahí Estuvo valida Ustedes dijeron sí Lo que ustedes no pensaron nunca Es que el pueblo los iba a abandonar de esa manera Joslin, ahora Tomando en cuenta De que son 680% Y quiero reafirmarme así Para que suene bastante Esto sin duda refleja Un trabajo de calle Un trabajo en el que se convenció A un integrante de la población Que sin duda ha llevado mucho golpe Durante estos últimos meses A través de, si se quiere Una serie de desalientos Durante las últimas Digamos, desavenencias Que se han suscitado Dentro de la oposición venezolana En su lucha también Por tratar de acabar con estos abusos constantes ¿Cuál es la experiencia que les queda? Tomando en cuenta la distancia Además, que nos encontramos en estos momentos Donde nuestros paisanos en Venezuela Pese a lo que tú acabas de decir A los excesos A los motorizados Incluso a los lapsos Porque están jugando con espaciar bastante Y hacer una diferencia Entre cada uno de los procesos Para que la gente se aburra De estos procesos electorales Y no acuda a esto ¿Qué les queda a partir de esto? Mantener el activismo dentro de la calle Y precisamente también Tomar en cuenta Los liderazgos de cada una de las regiones Para tratar Quizás también De revitalizar un poco A la oposición venezolana Sí Mira, qué bien que lo dices Para Leopoldo Y cuando nació Voluntad Popular Fue un movimiento de movimientos Que nació recorriendo el país Y escuchándote me emociono Porque tuve la bendición De hacerlo al lado de Leopoldo Por mucho tiempo Y en cada barrio Íbamos a lugares donde La misma gente te decía Que hace años que no pasa el gobernador Nosotros hace años Que no vemos al alcalde Al cual elegimos Esa gente estaba Está sola Está ávida de un gobierno Que los dejó Y se metió en su cúpula de poder Y abandonó al pueblo Eso es lo que pasó Y esa es la gente Que está respondiendo hoy Yo sí creo Que es bueno resaltar Que esto no es una victoria Para celebrar Y bañarnos De glorias Y alegrías Y somos los más fuertes No, no, no Creo que esto es una victoria Que debemos manejar Con mucha responsabilidad Con extremada humildad Porque es una responsabilidad Que nos está poniendo El pueblo de Venezuela En las manos Que confió en una organización Como Voluntad Popular Y que además No le importó Que le quitaran La bolsa de comida Que los amenazaran En su trabajo Que capaz pudieran perder La vida en una cola de esas Porque quiero decir Que mucha gente Se quedó en las colas Hasta después de las 5 de la tarde Más de 40 mil Personas se quedaron Sin poder validar Gracias a las demoras De las que tú estabas hablando Es un pueblo Que se cansó Y lo más importante Que quiero resaltar Es que Voluntad Popular Es un partido Que tiene a Leopoldo López Preso Y a 12 dirigentes Más presos Porque es acusado De violencia Es acusado De terrorismo Y esto es una apuesta A la paz Esto es una apuesta A la democracia A salir de un gobierno De forma democrática Solo estamos pidiendo elecciones El pueblo venezolano Quiere salir de este régimen Pero de manera pacífica Y lo ha demostrado En múltiples oportunidades Tú decías algo importante Y decías Esto es una victoria Pero no para bañarnos De gloria Y sobre todo En estos procesos Hay que tener mucho cuidado En el tema de la división A la cual apuesta Constantemente el régimen Porque además Hay un dicho Dentro del arte de la guerra Que es maravilloso Divide y vencerás Y creo que el tema De la división Dentro de quienes hacen La oposición al régimen Ha estado allí latente Y sobre todo Durante estos últimos meses O por lo menos La población Ha tenido esa sensación De que cada quien Está por un lado Y que obviamente Cuando están juntos Cuando están en un bloque Es que han podido Salir de estos nefastos En algún momento Dentro de lo que son Los procesos electorales Se está evaluando Lo que viene ahora Porque hoy es BP Mañana será PJ Pasado mañana Será otro partido Que va a validar Y que son procesos Que posteriormente Tienen que reunificarse Para encontrar La salida A esta situación Tan delicada Que tiene Venezuela Sí, definitivamente Esto tiene que ser Una lección De lo que yo considero La mayor victoria De la democracia Que es la unidad De la gente La unidad del pueblo Si nosotros leemos Como dirigentes políticos Que no tenemos la verdad Que la gente Nos está dando el apoyo A todos A todos Porque realmente Esto es una demostración De la necesidad De salir de Nicolás Maduro Yo Y todos los partidos políticos Se han puesto de acuerdo Para que esa organización Que logre ser valiada Si Primera Justicia O Acción Democrática Cualquier otra organización No lo logra hacer Pueda estar amparada Bajo el paraguas De la organización Que finalmente Pudo haber sido Valida Y esa se convertirá En la nueva tarjeta De la unidad Hay un compromiso unitario Un poco evaluando Los errores internos Que obviamente Hemos tenido Para que finalmente Este año Le podamos dar La libertad a Venezuela Que tanto necesita Amén Esperemos entonces Ahora La respuesta Que vaya a tener El Consejo Nacional Electoral Ante la revisión De cada una De estas Rúbricas De cada una De estas participaciones Sin embargo Sabemos muy bien Que fue sobrepasado Hay que recordarles Un poquito 680% Van a tener que Anular Sobre todo Porque han estado En la calle Son constantes Han estado allí En la lucha No solamente en Venezuela Sino fuera de ella De hecho he sido testigo Del trabajo que constantemente Hacen Josley Muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Y vamos a hacerle Seguimiento A qué barbaridad Con qué barbaridad Irá salir el Consejo Nacional Electoral Aunque por mucho Que inventen Yo duro Que casi 800% Pueden hacerle trampa O sea Se dice fácil Pero 800% Serían unos bárbaros Tiempo de hacer pausa Señores Ya venimos con más Dedícalo aquí Aunque Lo pueden hacer Lo pueden hacer Lo pueden hacer